cada vez tengo más problemas de espacio en lo que viene siendo la guerra entre ropa y perfumes y esto me ha dado mucho mucho que pensar ¡Hola! ¿Qué tal locuelos locuelas? bienvenidos a un vídeo más, un vídeo muy reflexivo, altamente reflexivo y bueno para los que seáis nuevos por aquí me presento lo primero yo soy Marta, esto es SmartyReviews y aquí somos la familia de locuelos y locuelas y la pregunta que tengo para vosotros para hoy porque esto es un tag minimalista esto es más que un tag es como un reto ¿en cuántos perfumes diferentes? ¿en cuántos tipos de perfumes podrías dejar la colección? ¿con cuántos te puedes apañar? ¿cuántos tipos de perfume? no hablo de perfumes individuales no, hablo de tipos, de pues yo necesito uno muy elegante pues para ir a trabajar yo oye que a mí me encantan los cítricos a mí yo de verdad necesito un limón en mi armario todas estas cosas ¿no? lógicamente el número, no hay un número erróneo, no hay un número verdadero no, es una pregunta muy personal y va a depender de los gustos de cada uno, lo primero de las circunstancias, de donde vivamos, etcétera, etcétera, etcétera y habrá quien le salgan dos perfumes y habrá quien diga mira yo necesito 15 diferentes da igual esto simplemente una reflexión que podemos hacer nosotros mismos mirando nuestro armario y pensando un poco dándole un poco de vueltas al cerebro así que yo he sido capaz de dejar esto en nada más que no lo voy a decir habrá que ver el vídeo para ver en cuántos tipos de perfume he conseguido dejarlo pero la verdad es que estoy muy muy orgullosa así que empezamos el primer tipo de perfume sería el de estar en casa ese perfume que aunque hayas tenido un mal día cuando tú te lo pones ya por la noche que te duchas y tal ya es como que desconectas out todos los problemas se pasan y directamente estás así en un cálido abrazo perfumado que es que eso es la gloria bendita yo soy muy fan de las vainillas es mi nota favorita sin duda alguna y es justo esa nota la que más me gusta en estas circunstancias entonces el perfume que más he usado para eso para estar por casa básicamente es el de vainilla bourbon de Yves Rocher este está descatalogado desde hace un año y desde entonces estoy buscándole un sustituto a algo que pueda seguir comprando fácilmente porque aunque me queden repuestos los repuestos se acaban o sea llegar a un punto donde no haya más así que llevo un tiempo ya buscando bastante y bueno la verdad que uno que he encontrado que me gusta sin tener muchas pretensiones porque es que es muy sencillito es el spray corporal de W7 el Vanilla Nice por cierto vosotros juzgad el packaging y decidme si no se parece a nada la verdad que me gustan son unos sprays que valen como 3.99 en primor me parece que es 3.99 4 yo creo que es 3.99 por ese precio están estupendos lógicamente esto no es la mejor vainilla del mundo esto no es una vainilla de alta calidad ni una vainilla hiper mega natural pero es que por ese precio tampoco se le puede pedir demasiado y para el tema este de salgo de la ducha me pongo un poquito están fantásticos tengo también el Le Coco y el Le Coco me encanta o sea están muy bien la verdad dadle una oportunidad porque por ese precio tampoco perdéis nada y bueno el último que he descubierto que es que con este estoy empezando a enamorarme cada día más de él es el Eau Desmissions de la Couvent de Minims este perfume no lleva solamente vainilla ¿vale? este bueno es un Eau de Colón pero tiene más mezcla también lleva mirra, lleva cedro, lleva camellia entonces va cambiando un poquito, lleva Benjui también y al final la impresión general es de una vainilla más natural una vainilla nada gourmand o sea no esperéis una vainilla tipo crema pastelera porque no lo es pero es una vainilla como más ahumadita con dejes un poquito más orientales gracias a la mirra y al Benjui que se le destacan bastante y la verdad es súper súper bonita tengo aquí perfume para tres vidas y media son 250 mililitros bueno es uno de Colón y la verdad que me tiene chifladita le estoy usando también mucho en capas y funciona súper bien además es que mirad qué bruma más bonita es que da gusto es que da gusto y rinín ya solamente esprayarlo y eso ya le gana puntos así que ¡continuamos! el segundo tipo de perfumes surge de la necesidad de ya las temperaturas que están empezando a subir algo un poquito más fresco más acuático más de cara a poder llevarlo en verano y aunque haga mucho calor no llegar a ser nada agobiante en este sentido mi grandísimo favorito es es que en esta categoría así que no tengo ninguna duda y es el Acqua di Gioia de George Germany este perfume me ha acompañado muchos años es un perfume que forma parte de mí ¿no? es un perfume muy especial y la verdad que me gusta mucho en ese sentido porque me lo puedo poner toda la época primavera verano y tal rinde muy bien en invierno esto muere o sea no por favor incluso para trabajar también lo puedo utilizar pongo menos cantidad no hace falta ir demasiado bueno es que para trabajar tres gotitas y me cumple perfectísimamente otro que también me gusta mucho dentro de esta categoría y que es bastante más económico es el de Halloween el Blue Drops así esto ya es limón 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 limonada igual cuando suben las temperaturas yo de verdad me encanta la bañilla me gustan los dulces pero no puedo olvidar que aquí tengo unas olas de calor bastante simpáticas así que continuamos continuando esa inspiración más veraniega pero esta vez ya de cara a la playa hablar de playeros me encantan los perfumes playeros son uno de mis tipos de perfumes favoritos esos perfumes que te evocan a la playa a las lociones solares a las vacaciones al buen tiempo todas esas vibras condensadas a mí eso me dan energía ese tipo de perfumes me chiflan y mi favorito sin duda en esta categoría es el Mancera el Coco Vanille esto para mí es... parece que me lo han hecho a propósito así directamente pensaron a ver qué perfume le podemos hacer a Marta aquí me lo pusieron chifladita de este os hablé esta semana justo entonces tampoco me voy a enrollar demasiado en los perfumes con las notas y tal porque abajo en la cajita de descripción siempre vais a encontrar tanto los nombres de los perfumes que mencione como si tengo alguna reseña o lo que sea que he hablado de ellos también os dejo ahí el link así que abajo está toda toda la información y bueno ya que bajáis para abajo pues suscribíos al canal y sed un locuelo o una locuela más pero bueno no me hace falta irme al terreno nicho para encontrar verdaderos amores playeros porque otro que me gusta bastante es el Lolita Lempica en Lame la versión Eau de Parfum ¿vale? que es esta, el Eau de Toilette es diferente aquí este es un playero bastante diferente es como un playero oriental es un playero más que tira a la noche lleva lima lleva coco pero es que también lleva mirra y le cambia bastante o sea no es tan rollo loción bronceadora tal no, este tiene un plus y la verdad que por las noches esto en verano es una maravilla es oro embotellado por cierto a mí este frasco me parece de lo más bonito este es el tamaño chiquitín y este le suelo llevar en el bolso porque aunque dura bastante al final los perfumes de verano la mayoría tienden a irse bastante rápido y en verano casi siempre va alguno conmigo casi siempre, siempre, la verdad pero bueno bajando todavía más al terreno un poquito ya más low cost más sobre los 20€ aproximadamente el Monoi, el de Yves José a mí este me chifla que por cierto Yves José ha descatalogado él por hoy o desde tenemos chica nueva en la oficina y en mi armario ¿queréis que os hable de ella? de la novedad de Yves José yo creo que esa información habría que compartirla la verdad y bueno otro que me encanta bueno no he hablado casi nada de Yves José bueno este es un mantecosito este sería de todos el más fundente en piel cremoso hasta decir basta y huele a Monoi por cierto el Monoi es el aceite de coco con los pétalos de tiaré se deja macerar y acaba cogiendo ese tono aceitoso aceite de Monoi entonces ese sería este de aquí y por último otro de mis grandes favoritos que también ronda los 20, 25, una cosa así es el de Hollister el WAPE 2 este sería de todos el más desenfadado este no esperéis aquí una riqueza de aromas increíble porque no la tiene o sea este es un perfume súper sencillo con una parte cítrica inicial que luego después va sacando un poquito más el coco tal pero lo hace de una manera súper desenfadada y súper rapidita o sea este perfume es como te voy a enseñar lo que es y se va quitando así las capas y te dice que ya estoy aquí ya me has visto entero ya he llegado al fondo a esas notas que tiene como de arena y madera a ver esas son unas notas muy sensoriales muy de darle al coco y a mí esto al final más que un playero de protección solar me huele al ambiente que se queda en la playa ya a las 8 o 9 de la tarde todo relajado todo atardecer ya calmado esa brisita que te viene a mí este perfume le asocio a ese momento y la verdad que cuando me lo lleva de vacaciones y tal a la playa es que es un bombazo y es que entonces es cuando más me gusta cuando tiene el ambiente así más húmedo que aquí me falta ya os digo estos son viajes sensoriales míos pero los playeros van aquí dentro pero vamos dentro 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 salimos con las reflexiones de cuántos tipos de perfume diferentes necesito en el armario en función lógicamente ya lo he dicho de mis gustos lo que hago y lo que dejo de hacer y creo que es básico tener perfumes básicos perfumes versátiles perfumes de estos camaleónicos que sirven prácticamente para todo ya os hice un vídeo hace tiempo hablando de perfumes de este tipo dándoos bastantes opciones o sea que os lo dejo por aquí linkeado pero vamos a mojarnos porque aquí hay dos favoritos dos favoritos que encima comparten papa son dos favoritos de la casa inglesa Burberry y es que viniendo de esa familia la verdad que parece que saben de lo que hablan cuando hacen perfumes versátiles por un lado tenemos a Burberry Hair y por otro lado a Burberry Brit os he hablado los dos en el canal tenéis sus reseñas completas entonces tampoco me voy a enrollar demasiado pero de este la verdad es que le estoy metiendo un tute pero es que me tiene encantada que esta primavera húmeda tal oi 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 es más bonito y de este me gustaría mencionaros una cosa y es que en el haul que os hice ya no sé cuándo fue os mencioné que había cogido el Tinaré de la Coupon de Minims y la verdad tiene mucho que ver mucho que ver pero donde este lleva los frutos rojos este lleva cítricos este lleva naranja entonces la salida es un poquito diferente pero se desarrollan bastante parecidos ya os comenté que este pertenecía a ese gran grupo o cada vez más numeroso de perfumes inspirados en Bacagat Rouge y la verdad que este sigue los pasos tienen sus diferencias no son clones totales no lo son pero tienen así esas vibras la verdad que este es muy monillo en ese sentido pero el rendimiento me deja un poquillo que desear no sé así os lo comentaba también que de este no os había vuelto a hablar nada aprovecho para hacer un pequeño inciso y es que para mí los perfumes son una extensión de la personalidad de cada uno y de los objetivos que tenga en dicho momento creo que esas dos cosas juegan un papel fundamental a la hora de elegir unos perfumes o elegir otros para mí mi lema de vida es Hakuna Matata con eso creo que os lo digo todo ¿no? good vibes de hecho por ahí atrás lo tenéis soy así me gustan las cosas tranquilas el buen rollo no soy yo de perfumes elegantones pero es que tampoco en mi vida real soy de tacones y faldas y americanas nope 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 se mueren de risa en mi armario soy muy casual muy tranquila pues eso eso se traduce ese buen rollo que busco yo siempre en las fragancias es... va mucho conmigo ¿vale? va muy con la personalidad propia y la verdad que en ese sentido ese buen rollo embotellado que siempre hablo ¿no? esas fragancias así que te transmiten eso te transmiten un hey paz tranquilidad feliz disfruta el momento cosas así me lo dan dos tipos de fragancia por un lado el valentino don'acqua mi almendra piruleta apodada así más mona ella que me da esa sensación son perfumes que uso mucho para el tema del día a día para hacer cosillas tal para salir para quedar con amigos perfumes muy cómodos muy cómodos que van perfectos con vaqueros bambas deportivas un jasacito tal muy mona y muy normal voy yo básicamente y por otro lado el Sifiori de Arman una especie de floral vainilla que también es es muy tranquilote si es que estos dos perfumes son son así no son de ir rompiendo cuellos cuando pasas pero es que tampoco es lo que yo busco siempre va a ser que no entonces estos dos perfumes serían de mis favoritos en esa categoría de buen rollista de energía positiva a tote sin embargo el ir muy casual así de forma normal no quita que de vez en cuando una se quiera poner mona se quiera poner sexy sobre todo cuando bajan las temperaturas tipo salir a cenar tal más planes de noche más nocturnos otoño invierno que empiezan a sacar ya orientales y empiezas a sacar pesos pesados pues bien dentro de esos dentro de esa preciosísima categoría por supuesto tengo un favorito y es el señor Gourmand Coquín mi foquito borracho a otro que le tengo puesto apellido o apodo mejor dicho a mí esto me vuelve loca yo de verdad no conozco perfume que huela parecido ni siquiera entonces es algo totalmente distinto y eso es un plus cuando una ya se quiere poner pues oye de esas maneras si ya llevas algo que nadie jamás lleva o que no se huele hay ganas muchos puntos puntos de estos de originalidad entonces a mí esto me vuelve loca sin embargo no necesito irme tampoco a esos extremos tengo otras opciones que también me gustan muchísimo para salidas así una de ellas es Good Girl es el único tacón o taconazo que veréis en mi armario este señor pero esta mezcla que tiene oscura más de tonka y tal a mí me cuadra genial para planes de ese estilo otro que también me gusta es por supuesto un clásico ya el Hypnotic Poison de Dior también es un perfume muy nocturno muy de cita muy de esta cosita pero si jugamos a ese juego de la seducción también podemos hacer un poco de lo de Caperucita de acércate más para olerte mejor entonces ahí puede que los monstruos ¿para qué jugar con monstruos si jugamos con esa otra estrategia? pues bien dentro de esa estrategia de ese acércate La Nuit Trésor a la Folie de Lancôme este perfume huele muy bien pero la verdad es que la estela es bastante más suave entonces si estamos en una cita pues eso con el churri ahí al ladito el churri no se está oliendo porque está al ladito si quiere oler más se tiene que acercar más pero si estamos con más gente tal o estamos más separados este perfume pasa totalmente desapercibido así que si queréis jugar así con ese juego más de acércate este podría ser una opción muy chula pero si sois de monstruos pues por supuesto os voy a dar una opción monstruosa Wild Candy de Mancera igual este perfume a mí me gusta mucho más usarlo en invierno en invierno es cremoso es chocolate es vainilla y acaba siendo bastante intensito pero ahora que ya las temperaturas están subiendo esto está convirtiéndose en una especie de postre de frutas y yo con las frutas no es que me lleve tan bien entonces yo este me gusta muchísimo más con frío y continuamos ojo que el amor no es ligoteo nocturno y sentirse muy sexy muy sexy muy sexy aquí donde me veis yo soy una romántica pero con mayúsculas tal tal y la nota que más me cuadra siempre y que más asocio con eso con las citas con el amor con tal es la rosa y sí es algo como muy de libro es algo como muy trillado ya ¿no? las rosas el amor san valentín tal 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 pero es verdad al final es una nota que yo asocio a eso y me encanta usarla precisamente para eso para salir con el churri porque sí y bueno ¿qué perfumes me gustan muchísimo? pues perfumes que llevan la rosa pero la llevan con algo más con un complemento dulce cada cual lleva una por un lado si quiero miel como Navidance de Yves Rocher no, no voy a decir más de esta fragancia porque lo tenéis que saber todo ya si quiero praliné si quiero la caja de bombones y el ramo de rosas directamente me voy a Dressor la versión Eau de Parfum Luminous que igual le da ya ese toque es que es tan Saint Valentin esto es Saint Valentin embotellado tercera y última opción de rosas pero esta vez una rosa menos dulce una rosa acompañada de vainilla de caramelo pero con el protagonismo indiscutible del café El Ristretto Intense Café de Montal este perfume tiene una carga de cafeína tremenda tú esto te lo pones por la mañana y te aseguro que ya te despiertas no te hace falta ni desayunar unos chorritos de esto y ya vas de café hasta arriba vamos con la última categoría la categoría que os la tenéis que estar ya oliendo porque es que ya si me conocéis sabéis que esta no puede faltar y es la categoría gourmand yo necesito un dulce de estos que ya solamente de olerlo ya me entre hambre necesito eso en mi armario y qué perfume cumple con eso perfectísimamente bien Sweet Vanilla de Montal yo esto de verdad se me está ocurriendo ahora mismo que no lo he puesto en capas pero este combo haría un desayuno delicioso esto tengo que probarlo y si no pues pierdo un tal si usted me está escuchando hágame un perfume así tipo desayuno que me combine así estas dos cosillas que en vez de café negro sea más tipo capuchino que sea más cremosón y yo me volveré loca ya en ese momento ya le hago un monumento pero esto esto tengo que probarlo junto porque puede ser un bombazo aleluya 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 pero bueno dentro de la categoría gourmand la verdad que tengo otros dos bastante bastante favoritos tiro mucho de ellos y son de la categoría más bajita son perfumes de Britney Spears y son los gemelos Nice y Naughty de Phantasy... sí, de Phantasy, de Phantasy de Britney Spears este es Nice, este es Naughty lo que hicieron la idea detrás de estos perfumes era como dividir el Phantasy y hacer como dos creaciones aparte esta por ejemplo la lleva kiwi o sea es como los han separado si este es Phantasy pues tiene estos dos hijillos este es más dulce todavía y son perfumes que me encanta usarlos pero son perfumes que verdaderamente me sacian el hambre gourmand pero total 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 ¿cuántas categorías han sido? ¿los habéis contado? 8 8 tipos de perfumes son los que realmente necesito para cumplir con la mayoría de los días con las situaciones que se me presentan etcétera etcétera ¿os parecen muchos? ¿nos parecen pocos? yo cuando empecé a tener la idea de este vídeo supuse que no bajaría de 15 y la verdad que una vez que me puse ya en plan fríamente de lo que de verdad uso 8 me parece que es buena cifra estoy muy orgullosa de mí misma la verdad porque al final esto es una reflexión es una reflexión sobre la economía porque los perfumes no dejan de ser un vicio bastante caro sobre el espacio porque luego pasa que no sabes dónde guardarlos y también ya un poco ya va por la cantidad y el tipo yo en mi armario tengo perfumes muy diferentes sí, pero muchos de esos diferentes rarillos etcétera 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 prácticamente no les uso porque no encuentro nunca el momento de usarlos entonces esto va a tener un armario minimizado a tener un armario más útil ¿cómo se llama el concepto este de Ikea? esto de tener las cosas pues eso no me sale ahora da igual aparecerá por aquí la palabra que estoy buscando ahora mismo esta bueno pues voy a eso voy a tener un armario que realmente cumpla con tus necesidades las tuyas propias las personales en función de tus gustos de lo que hagas y de lo que dejes de hacer por eso mismo insisto en que no hay una cifra mejor que otra para nada tiene que ser mejor decir yo necesito 3 y yo necesito 10 no tiene nada que ver tiene que ver con que hablas el armario y digas mira que bien que verdaderamente tengo una opción para todo lo que necesito o sea tengo todo aquí y no, no hablo de hacer un fondo de armario tampoco porque eso es muy personal en cuanto a perfumes por ejemplo aquí no habéis encontrado ninguna categoría así de frutales ni de muchísimas flores y tal más allá de mi amada rosa porque realmente no son los que más uso entonces los tengo sí los disfruto también me gustan sí podría vivir sin ellos pues seguramente también básicamente eso así que después de toda esta reflexión creo que este ha sido un vídeo extremadamente largo os invito a vosotros dejadme en comentarios también a ver con cuál con tal cuantos por qué cuáles meteríais etc 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 y también me gustaría aprovechar para nominar o retar más bien a otras compañeras de los mundos de YouTube porque creo que esto puede ser interesante también no para ellas para que también hagan un poco de esta reflexión propia de nuestros orbarios sino también porque así veréis la gran diversidad que hay entre unas y otras por ejemplo estoy pensando en Julia y Julia seguramente va a tener una categoría de orientales así de esos que le gustan a ella como su Opium eso seguramente está igual que con Lidia con el tocador de Martina Lidia seguramente nos va a ofrecer una categoría más verde, más más refrescante, más fresquita nada de estas pesadeces que os he enseñado de vainilla seguramente ella tenga algo así pero por lo mismo porque esto va por gustos yo que sé, Esther Esther me ha puesto lo que queráis a que algún bizarro de esos bien potentes tiene que tener y Karina, Karina vainillas Karina en eso con lo que le gustan a ella las vainillas no sé, no sé qué podría poner entonces al final es todo pensar y al lado del charco contrario a ese saltito igual Gaby que tú y yo somos así bastante apañas una con otra yo he comprado muchos perfumes por Gaby yo de verdad ella lo sabe pero es que siempre acierta si a Gaby le gusta mmm es muy fácil estar de acuerdo ¿qué categorías pondrías? con Ángela igual ¿cuáles? con Patty Patty seguramente tendría una categoría así más de almizcles, femeninos porque le gustan mucho ese tipo de perfumes más elegantes entonces como veis si somos muchas pero cada una de nuestro padre y nuestra madre cada una aquí con unos estilos bastante diferentes así que nada si se animan yo estaré encantada de verlas ya les escribiré luego a ver qué les parece la idea y nada locuelos locuelas que ya nos queda menos así que cuidaos un poquito vamos a por este último esfuerzo y nos vemos muy pronto ¡Hasta otra! ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal!